Estamos con Martín de Renacer del Tiempo. Martín, un gusto. Fede te habla. Igualmente, Fede. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, vos sabés que te veo, empezamos esta charla así, tranquilos, y uno cuando ve tus videos y cuando escucha tu música, decís, te pide qué le pusieron arriba del escenario. Primero, felicitarte por la música que hacen. Y segundo, ¿te das cuenta vos, cuando estás arriba del escenario, cómo cambias? Sí, puede ser. Creo que arriba del escenario, por lo menos en mi caso, siento que tengo otras libertades y otra forma de comunicarme. Más que nada porque me siento más libre, sé que en ese momento todo es parte de un espectáculo, y que también necesito descargar un montón de cosas que en el día a día y en la forma de hablar de una persona normal, obviamente ir a alguien y gritarle en la cara, por ahí puede ser muy chocante, muy raro, pero esa misma, la música que nosotros tocamos quizá tiene ese aspecto emotivo, de muy, a ver, la piel, que tiene que salir, y por ahí en el escenario es uno de los lugares donde más se nota. Creo. Seguro, seguro. Vamos a empezar por el principio. En primer lugar, nos vamos con alguna persona que no conoce Renacer del Tiempo, muy mal, porque tendría que conocerlo con lo que haces. ¿Cómo lo presentarías a la banda? ¿Qué dirías? Che, mirá, nosotros hacemos esto. Renacer del Tiempo... ¿Cómo? Perdón. Es feo encasillar muchas veces, digo, limitar cosas. Sí, tal cual. Lo que pasa es que nosotros en realidad no creo que nos podemos identificar con un género en particular, pero considero que es, para una persona que nunca escuchó la banda, una banda de rock pesado. Un título que le puede llegar a entrar a cualquiera, que combina quizás sonidos más modernos del metal y de esa fuente, pero con voces melódicas también y con otras propuestas aparte de gritos y de una banda que se basa básicamente en lo que estábamos hablando antes, en tratar de transmitir emociones, sentimientos, cosas que acompañan a la letra. Quizás no es una banda que todas las canciones sean como para bailar, para alegrarse, pero sí para saltar, para descargarse de emociones, para encontrarse en ese momento. Seguro. Años 2009 surgen, ya tienen 12 años en la ruta. En primer lugar, ¿cómo surge la banda? ¿Son los miembros originales? ¿Se mantienen? ¿Y cómo fue esa unión entre ustedes? En la actualidad, de las personas que formamos la banda en un principio, soy el único yo que quedó ahora. En 2009, nosotros teníamos otra banda anterior que se llamaba Alien Sexist. Tocábamos temas tipo hardcore melódico, pop punk, tipo The Bad Relation, No FX, Mille & Colling, ese tipo de bandas. Bueno, esa banda se separó porque el baterista se fue y estuvimos como un año ahí que no sabíamos qué íbamos a hacer, si la banda iba a continuar, si no iba a avanzar. Y justo un año después se dio la casualidad de que un chico, Germán Gorocito, que tocaba en otra banda, que se llamaba Voluntad Cero, de acá de Capitán Bermúdez, se unió a nosotros y junto con Franco, un chico de Rosario también, que era re joven en ese momento, tenía 16 años, rearmamos la banda nuevamente. Por eso el título de la banda también es Renacer del Tiempo, porque fue justo ese tiempo que estuvimos sin tocar. Y bueno, al poco tiempo también uno de los guitarristas que teníamos en otra banda se fue, Entro Ramiro, que es nuestro guitarrista actual también, uno de los chicos que está conmigo en la banda, hace ya más tiempo. Y así fuimos cambiando, algunos integrantes fue pasando el tiempo, pero siempre fuimos amigos, gente que nos conocíamos del entorno de la música y que más o menos apuntábamos en la misma dirección. Así que por ahí nació todo. ¿Y a vos cómo te llega la música? Porque está buenísimo lo que dijiste recién, que pasaste por otra etapa de otras influencias, hablaste de NoFX, de Battle Legion. Yo escucho Renacer del Tiempo, escucho una olla donde está Linn Vigil, Reyes de Gendymagin, sepultura, carajo, animal, y nacen ustedes y te rompe la cabeza. Pero por ahí tus influencias anteriores de chico eran otra cosa. ¿Cómo era tu casa? ¿Qué escuchabas? Te digo la verdad, por lo menos en mi caso, tiene mucho que ver la del New Metal, de hecho el New Metal es uno de los primeros géneros que yo pude identificar dentro de la música que escuchaba. Música, por suerte, escuché siempre, mi viejo particularmente, una de las personas más fábricas de la música que conozco, me ha llevado millones de recitales hasta cuando era chiquito. Me ha acompañado a ver U2, Roger Waters, él me ha acompañado a mí con el brazo quebrado cuando tenía 11 años a ver Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, en la cancha de River. Siempre estuve muy cerca de la música, gracias a mi familia, pero el primer género músico con el que yo me pude identificar como esto lo escucho yo, esto me gusta a mí, esto es mío, fue New Metal. En el 2001, con 11 años, creo que encontrarme con esa locura de una música así potente, con gritos, con algo distinto de lo que estaba acostumbrado a escuchar o ver, fue como decir esto, yo algún día lo quiero ser. Y fue el motivo principal, a lo largo del camino me encontré con un montón de otras cosas que también me nutrieron mucho en música, como estábamos hablando de bandas como Barreligio, como una FX, esa época adolescente, uno joven, de Bebelde. Por suerte tuve la suerte de ver muchas de esas bandas también, con amigos que cada vez que vinieron acá, bueno, a Argentina, también los pude ir a ver, y bueno, absorbiendo siempre un poco de ese lado, pero la mayoría de las veces vino por el lado de New Metal, del punk, del hardcore más crudo, y así se fue construyendo, digamos, el monstruo. Y mencionaste algo que es muy interesante de tu viejo, más allá de esa compañía que te hace él en recitales, y que está buenísima compartir con tu padre, me imagino que te ha dejado de enseñanzas musicales, porque hablaste de Roger Wotter y de Uchu, y no tiene nada que ver con Holacés. Nada que ver. Y me imagino que habrás aprendido de eso también. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Un montón. Más que nada porque, de hecho, él es una persona que, por ejemplo, para que tenga una idea, nunca aprendió inglés, sin embargo, conoce absolutamente todas las canciones de la época, entre la década del 70 hasta los 2000, cualquier canción la conoce, porque es fanático de la música en sí, así que me ha hecho escuchar muchísimo música. De hecho, una de las músicas que a mí más me gusta escuchar, que no es de mi género, de lo que yo escucho, quizá es la música tipo de los 80, retro, esa música disco, bien de él, digamos. Esas cosas fueron, hay canciones que yo no sé ni cómo se llaman, pero me sé la letra o me sé la canción entera. Me suele pasar, me suele pasar, me suele pasar esto. Che, dicho, vos sabés que uno se pone a ver la historia y a escuchar la historia y a comparar, por ahí es feo comparar, entre un material y otro, y es muy interesante lo que ustedes, porque tienen un material del 2003 y un material del 2018. El del 2013 lo hacen bajo un sello y el segundo de forma independiente. ¿Cuál fue esa decisión de cambiar el trabajo? Porque generalmente uno empieza al revés. Claro. Sí, sí, tal cual. En realidad, nosotros cuando editamos Entropia, que fue el primer disco en 2013, se dio la posibilidad, en ese momento teníamos una persona que hacía poco estaba trabajando con nosotros, dándole una mano con el management de la banda, digamos, organizando fechas y trabajando en todo. Lo que respecta a eso, y justo esa persona tenía un contacto con gente de Pinkhead Record, que fue el sello que editó el disco, y a nosotros nos servía mucho la posibilidad de poder editarlo con ellos por la distribución del disco físico, estamos hablando, en ese momento. el hecho del 2013, hacer nosotros todas las copias físicas del disco, ver cómo la íbamos a distribuir a todo el país, y tratar de llegar al máximo posible, era muy complicado. Por ese lado, poder hacerlo con Pinkhead Record nos facilitó y nos abrió un montón de puertas en lo que fue la distribución. Lo que pasó es que después, en 2018, cuando nosotros sacamos el otro disco, ya el tiempo, hubo una brecha bastante grande entre uno y otro, y el tiempo ya había avanzado bastante y ya había cambiado mucho la forma en la que la gente consume música, y por ahí el disco físico ya estaba empezando casi, ya estaba en un segundo plano, todo el mundo ya estaba en plataformas digitales, Spotify, iTunes, y bla, y bla. Entonces, nuestra idea en realidad era, por el lado de Pinkhead Record solamente ellos hicieron la distribución. Nosotros, lo que es la banda, siempre lo manejamos independiente. O sea, que a la hora de sacar este disco, también lo hicimos de esa manera, de hecho, la mayoría de todas las cosas nosotros las grabamos nosotros, por suerte tenemos dos integrantes de la banda que son ocho, con todo lo que tenga que ver con grabación de instrumentos, ellos estudiaron en CTA, la tiene muy clara, entonces, generalmente, todo lo que es la producción y grabación lo hacemos nosotros, eso después lo trabaja Cristian D'Alessandro, el 100% de las veces, un muchacho de Rosario que es increíble lo que sabe y lo clara que la tiene, en lo que es mezcla y máster en todo eso, pero bueno, el resto del proceso siempre estamos acostumbrados nosotros a manejarlo de forma independiente, por ahí nuestros tiempos a veces son más largos que lo que tiene otra banda para hacerlo, pero bueno, sale 100% de nosotros y es parte también, creo que, de la esencia que tienen los temas, de cómo están compuestos, cómo están armados. ¿Te notás muy diferente entre el primero y el segundo material? Uno cuando lo escucha por ahí le presta atención a ciertas cosas y ves que por ahí el primer material vos querías tocar toda la música y la lítica era por ahí me chupás tres pelotas, ¿viste? Porque yo quiero que me escuchen. Todo hay un conjunto de cosas que vos decís está todo armadito ya, acá va bien encaminado esto. ¿Te notás muy diferente? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Lo noto en muchas cosas de la composición, de cómo armamos los temas entre un disco y el otro, de la forma en la que está cantado porque también a lo largo del tiempo creo que la voz de uno va cambiando, va evolucionando un poco, va aprendiendo, va teniendo más experiencias y hay veces que yo de hecho, te digo la verdad, el disco nuestro, Entropía, que es el primero, prácticamente no lo escucho porque muchas veces son malas que nosotros lo ensayamos para tocarlo vivo que ya lo escuché millones de veces y lo sé de memoria y no me pongo yo en mi casa a escucharlo jamás, pero a veces cuando estoy en algún lugar o alguien lo pone o casualmente en mi casa, no sé, por algo o me lo escucho, digo que este no soy yo, este es la persona, o como que siento que hay cosas que la podría cambiar, cantar mejor, que las podría cambiar, que la podría haber hecho de otra forma, pero bueno, yo creo que eso también es algo que a todos los artistas les pasa con material que ya lo sacó y que después de un par de años está en otra cosa su cabeza y piensa que eso quizás está mal, a veces puede que sea un error, a lo mejor no está mal como está grabado, pero mi yo del presente lo haría de otra manera, no sé si me explico. Seguro, ahí aparecen las reversiones de renacer del tiempo. Claro, claro, claro. Antes de pasar a hablar de la fecha porque tiene una muy interesante fecha, te veo con muchos tatuajes y si la música cambió hoy por hoy, viste, ya no es más la música sola, vos vas a presentar un material o vas a presentar un show como el que van a presentar y uno piensa más allá de lo que vas a tocar, imágenes, luces, vestimenta, inclusive lo tuyo, tus tatuajes, ¿tienen que ver con la música tu tatuaje, tu forma de vestir y esas cosas? Sí, 100%, creo que sí, de hecho, los primeros tatuajes me hice todos, tenían que ver algo con la música, bueno, después ya me, el gusto por lo visual y por el arte y por los tatuajes, por el diseño, siempre estuvo conmigo, de hecho, yo trabajé haciendo diseño gráfico muchos años, ahora trabajo en una empresa, nada que ver, pero bueno, sigo todavía diseñando todos los flyers de la banda, haciendo las estampas, las remeras, todo lo que tenga que ver con algo visual, estético, las visuales que se van a ver en el show, en esa pantalla hermosa que hay en Vorter, y también la estuve trabajando yo, todo lo que tenga que ver con algo que entre por los oídos, por los ojos, siempre estoy ahí tratando de estar involucrado, de hecho, creo que a veces soy medio enfermo con eso, porque ya tengo un concepto o una idea o yo ya sé cómo quiero que sea el flyer o cómo quiero que sea esto, entonces a veces me cuesta por ahí delegarlo a que lo haga otra persona, porque ya lo vengo haciendo hace los 12 años que tiene la banda, entonces como que a veces me cuesta soltar y decir, che, mirá, vamos a contratar a alguien que haga el flyer, no sé, es raro, pero es como costumbre, y creo que los tatuajes también tienen que ver con eso. Mi primer tatuaje es, a ver si lo puedo mostrar, pero este fue mi primer tatuaje, mirá. A ver, vamos a ver de qué es. Es un pollito muerto que es la tapa de un CD de Milencoli que se llama Lives on a Plate. Viejos. ¡Uy, buena banda! Pero fue mi primer tatuaje cuando tenía 15 años. Me acompañó mi vieja y lloró. ¿Lloraste? No, ella lloró. Ah, bueno, tuvieras esa compañía también en La Llorada, qué sé yo, viste. Che, fue buena banda, Milencoli. Nah, la verdad que bueno, Milencoli también es una de las bandas que me ha marcado un montón en cuanto a la voz, a mi registro de voz particularmente. Creo que antes de Milencoli he escuchado un montón de bandas que me encantaban todo, pero a la hora de cantar quizá no me hallabas todavía tanto. y Milencoli y empezar a tocar esas canciones, con la banda que en feo teníamos tocábamos bastantes covers, es como que yo me sentía muy cómodo con la voz de Nicola Sarcevic, que es cantante, y fue como decir, ah, mirá, no es tan difícil. Me ayudó a encontrar mi timbre, digamos. A pesar de que quizá la voz de él no es tan impresionante, pero con mi registro me sentía cómodo en tocar esas canciones y después a la hora de yo escribir mis canciones y de cómo las iba a interpretar, copiaba un poco su timbre y su forma de cantar, después uno le va metiendo su color también. Duro. ¿Cómo componés? ¿Componés con viola? ¿Tocás algún instrumento? ¿Cómo es la forma de componer? Toco la guitarra, sino más, generalmente soy más de producir en la computadora, trabajo mucho con midis, con instrumentos virtuales, con Ableton Live, trabajo hace un par de años en la producción de canciones, pero generalmente en la banda, en Renanción del Tiempo, yo tengo otro proyecto, aparte, que es solista, que no tiene nada que ver que esté haciendo rap tipo 10 de escuela, de los 90 y eso. Pero con la banda, la mayoría de las veces las canciones las armamos entre todos en un ensayo. De hecho, las letras y la voz, que es algo muy particular, la mayoría de las veces las letras las escribimos cuando la canción ya está hecha. Nosotros siempre hacemos la música primero y la voz la voy improvisando, yo voy haciendo una melodía, un tarareo, algo de cómo me gustaría que esté ubicado en el plano de la canción, en qué parte va a ir un grito, en qué parte va a ir algo más tranquilo. Y después, en base a todo ese tarareo y una vez que yo lo voy grabando y lo voy capturando en el ensayo y cómo puede ser, voy desarrollando la letra siempre en relación a eso. Pero es como que la música siempre está primero. Dijimos, la banda, tanto la banda como vos, tienen un espectro de influencias impresionantes. y actualmente hoy el rock por ahí no es el primer plano del género que más escuchado está, sino que tenés otros como el trap, el rap y entre otros. ¿Te das lugar a escuchar esas cosas y a la banda le gustaría por ahí hacer alguna cuestión, alguna fusión con alguna de esas traperos, raperos, algo de eso? ¿Lo ven? Actualmente lo estuvimos pensando, te soy sincero, más que nada por una cuestión de que hasta nosotros mismos por ahí hoy en día tampoco escuchamos la misma música que escuchábamos cuando armamos la banda, yo sigo escuchando millones de bandas, a mí me encanta el género, lo voy a escuchar toda la vida, pero por ahí no todos los integrantes o no el 100% del tiempo, hay otras cuestiones también. Por el lado del rap, creo que a todos, a los cinco hay bandas o cosas con las que nos sentimos identificados porque bueno, también el new metal tiene mucho de eso, de hecho, creo que para donde va Renacer del Tiempo enfocado a un futuro es por ese lado una combinación más de rap que de trap, por ahí de trap es como que la premisa del trap quizá musicalmente puede ser muy alegre, muy contento, muy lindo, pero las letras son todo lo contrario a lo que dice Renacer del Tiempo y es como que ahí hay un choque que por ahí no coincide en nada. Para nosotros hacer una letra o una canción de trap ahora sería como, no sé, ser Martín Palermo y ponerte la remera de River, ¿me entendés? Porque no, no sé, una explicación muy estúpida la que estoy dando pero siempre por ahí lo que nosotros dictamos con la banda es un mensaje en contra del consumo, de un montón de cosas que no tienen ningún sentido y que a veces el trap en sus letras lo avala. obviamente estamos hablando de música quizás no de la letra pero por ahí quien escuche un tema de Renacer del Tiempo que arranque con una base de trap va a decir nada, ¿qué me están poniendo? Esto está loco. En cambio quien escuche una canción más pesada con cortes que tengan rap tipo New Metal va a decir qué buena onda va, por lo menos yo lo interpreto así o eso es lo que yo pensaría si escuchara mi banda hacer eso. Así que creo que viene un poco por ese lado. Al mismo tiempo hay algunas cosas que también como te contaba que son de programación de secuencia de MIDI de trabajo que se pueden hacer con computadora pistas otras cosas que venimos evaluando y que venimos tratando de meter en el material nuevo para que sea un poco más abarcativo y eso te dé la posibilidad de quizás compartir ese enero con otras bandas llevarle a otro público como vos decías no está en el primer plano el rock hoy en día y a veces a la hora de innovar hay que buscar ese tipo de caminos pero no lo podíamos hacer antes porque siempre ensayábamos en Rosario dos horas solamente una vez por semana no nos daba el tiempo para armar y conjugar todo eso. Ahora por suerte en lo que fue la pandemia pudimos dijimos ya que se paró todo vamos a aprovechar armemos nuestra sala propia ahora tenemos una sala de ensayo propia en la que quizás vamos a ensayar un sábado a las 9 de la tarde y estamos hasta las 10 de la noche entonces ya nos dio otra posibilidad de poder decir bueno tomemos unas horas para ensayar que tenemos que tocar en el show y tomemos otras horas para producir algo nuevo acá traje un controlador traje esto traje lo otro traje un pianito traje un probar sonido nuevo cosas nuevas así que bueno estamos en esa búsqueda ahora para las canciones nuevas pero va a haber no un cambio radical pero sí un par de cosas que le den otra perspectiva también a la gente Seguro Seguro Tincho se viene una linda fecha 4 de febrero en el Vortelix 4 de febrero escuchame 4 de diciembre en el Vortelix serían pasado mañana ¿Cómo se preparan y qué va a recibir el público de parte de ustedes sin decir muchas sorpresas obviamente Nos venimos preparando bastante fuerte más que nada porque bueno desde que se levantó un poco la restricción en cuanto a la pandemia nuestro plan en realidad con lo que pasó era poder lanzar material nuevo primero y después volver a tocar ya que había sacado el disco ya salió en 2018 pasaron un par de años creo que ya lo tocamos por todo lado lo presentamos en un montón de lugares a tocar y la cuestión era sacar material nuevo y después volver a tocar cuando se levantaron las restricciones empezaron a habilitarse yo por todos lados empezaron a llegar invitaciones quieren venir acá quieren venir allá quieren venir a tocar y bueno vamos y ahí ya se desvirtuó todo y arrancamos a tocar de vuelta pero bueno nos pasó muchas veces que al estar limitada la capacidad nos fue raro a veces fue como medio de prueba y error y ver qué pasa nos pasó en Buenos Aires por ejemplo nosotros tenemos mucho público en Buenos Aires muchísima gente siempre nos fue a ver hemos tocado por suerte en Roxy en Uniclub en lugares que entra mucha gente pero ahora la última vez que fuimos tuvimos que hacer dos fechas porque la capacidad era limitada para 85 personas 90 personas una fue en Morón en Badenuevo donde el lugar es más o menos chico pero estaban las restricciones más o menos la gente podía estar parada podía ser poco igual podía con un poco de cuidado prácticamente fue un recital normal pero al otro día fuimos a tocar a Buenos Aires a Capital en frente del Teatro Flores que se llama el Teatro Bar donde la gente estaba por las restricciones sentada todos los meses y fue muy raro para un recital de una banda como nosotros donde uno está acostumbrado gente volando por los aires uno que salta por acá uno que por allá gritos descontroles que es un poco la magia también del show 85 personas ahí sentadas mirándote en una mesa fue como un ensayo entonces nosotros nos dijimos che acá antes que termine el año tenemos que hacer algo bien grande grosso en Rosario pasó lo mismo tocamos en Floyd que está buenísimo el lugar pero la capacidad estaba reducida 85 personas entraron un poco más pero hay mucha gente que se quedó afuera directamente que no pudo ni entrar así había mesas pero bueno ahí se podía parar ya el recital estuvo bastante bueno la gente se pudo ubicar un formato plan recital normal pero hay gente que se quedó afuera generalmente amigos nuestros los que siempre se cuelgan hasta último para pedir la entrada el día antes bueno no se quedaron afuera porque no por una cuestión nuestra sino porque ya estaba vendía toda la entrada no se podía hacer más nada no se podía meter más así que estábamos con esa idea de antes de fin de año tenía que haber algo grosso y bueno este es el motivo así que desde que pasó eso de Florida hasta hoy venimos preparando un show como para que la gente se lleve un espectáculo cuando lo vea que la banda esté tocando firme los temas ahí se vamos a aprovechar un montón de cosas esta pantalla hermosa es la que va a haber visual y referida a los temas va a haber un montón de sorpresas y cosas para que no sea solo un resis sino un show seguro seguro Tincho yo tengo un jueguito antes de que invita al público con fecha con horario y con redes sociales para que lo sigan siempre tengo un jueguito y está buenísimo porque tengo el cantante en este momento y está buenísimo porque el cantante sabe mucho de música y porque tiene un montón de influencias y me encanta esto hay un día que tenemos un recital en River de Renacer del Tiempo se agotaron todas las entradas todas las entradas agotadas no hay protocolo está hasta los huevos River Play pero la banda no puede ese día no puede tienen un casamiento los chicos pero vos no estás invitado al casamiento necesito que me que me elijas un bajista un baterista y un guitarrista que vos digas este es mi sueño mirá con quien estoy tocando ¿quiénes serían los que te acompañarían en el escenario? ¿quiénes serían los que me acompañarían en el escenario? es tu sueño así que puede ser cualquier persona vía, muerta que no se conozca cualquier persona puede ser mira como baterista creo que me lo elegiría está complicado arranquemos con el guitarrista el guitarrista sí o sí sería Nick Ipa que era el guitarrista de Asilei Dine hasta hace poco una banda de metal que me encanta y ahora se fue y armó su propia banda pero para mí uno de los mejores guitarristas inventado los mejores riffs de la vida del metal moderno hablando obviamente no le vamos a sacar el trono a Dine Bagdarell y a otros monstruos del metal pero creo que dentro de Renalza del Tiempo una persona como guitarrista me encantaría como bajista como bajista como bajista elegiría Matt Freeman el bajista de Ranzig nada que ver que es una banda punk pero la verdad que siempre me pareció un monstruo la forma que tiene de tocar la frenética que toca el bajo lo que compartir ya en el escenario con esa persona me volvería loco y creo que como baterista elegiría Aaron Gillespie que es el baterista de una banda que se llama Underroad también la escucho soy re chico me encanta no solamente porque toca la batería de puta madre sino porque también canta y hace todo bien también creo que esa sería mi banda esos tres por lo menos ya sabemos ya sabemos por qué se agotaron las entradas en River quedate tranquilo invitar al público con fecha horario dónde pueden conseguir las entradas y para que lo sigan ustedes y escucharlos cuáles son sus redes sociales y plataformas bueno los quiero invitar a todos por supuesto este sábado 4 en Teatro Vorterix vamos a estar a partir de las 19.30 las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma al Pogo están todavía disponibles así que los esperamos todos ahí estamos planeando un lindo reviente así que ya hay mucha gente que nos estuvo comentando que está preparada ahí para va a ser la última fecha del año en Rosario por eso esperamos que se pudra todo como quien dice seguramente y plataformas para escucharlos y para seguirlos en redes sociales ¿cuáles son? para escucharnos en todas las plataformas digitales nos pueden escuchar puede ser Spotify Deezer iTunes la que sea están en todas y en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Renacer del Tiempo todo el corrido en Facebook también en Twitter estamos como R del Tiempo porque ya existía pero bueno también casi todas las plataformas y redes sociales nos pueden conocer ahí está al hijo de puta de Twitter que lo vaya bajando así por lo menos lo registran ustedes también al usuario claro ¿qué le cuesta? te mando un abrazo y seguramente el sábado estaremos por ahí saludando sí muchísimas gracias Fede te agradezco en realidad la verdad que muy buena onda y muchísimas gracias por la invitación nos estaremos viendo el sábado ya seguramente un abrazo